Bueno, ya regresamos. La diputada federal Mayra Enríquez Vandercam. Siempre es un gusto platicar con Mayra Enríquez cuando habla de temas como analista política, pero ahora como diputada federal participando activamente en una importante reforma en la que hay puestas esperanzas de que empiece a trabajarse lo que todos vemos como un largo camino para en México frenar esta irrupción de la corrupción como forma normalizada de ejercer el poder. Mayra, gracias por estar acá. Primero que todo, saludos, si es cierto. Un gusto estar aquí. La verdad es que después de muchísimo trabajo en la Cámara, ahora tengo la oportunidad de regresar y pues contenta por justamente los trabajos que hicimos en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también sin un dejo de tristeza por haber entorpecido de esta forma en el Senado, en la Cámara de Diputados, cómo se entorpeció ver cómo se manejó un tema que a todas luces exigía la ciudadanía y que creo que dimos un ejemplo de cómo hacer difícil lo que era sencillo. Pero mire, la gente en redes sociales, en la calle, está cada vez expresando más que los políticos son el problema. La clase política en México es el problema de la corrupción. Entonces, ¿cómo esperas que se controlen a sí mismos? ¿Tú crees que estas leyes que conforman un sistema incipiente van a funcionar? Bueno, yo creo que sí, el sistema normativo que se generó creo que es sólido, pero también es cierto que vimos durante todo este debate cómo efectivamente había un sector de la clase política que no ha entendido… De todos los partidos. Y que no he entendido con claridad que la ciudadanía ya está cansada y que ya es necesario poner límites. Vimos primero cómo se dilató el proceso de discusión, se levantaban de la mesa, no había quórum. Luego vimos que se incluyó a la sociedad pretendiendo con ello legitimar algunas cuestiones. La sociedad rebasó, afortunadamente la participación ciudadana fue tal que rebasó incluso en lo técnico a los propios legisladores, a la propia presidencia de la República en las propuestas. Y luego también vimos cómo una vez que ya se había consolidado todo un marco normativo, hubo quienes sacaron el rostro verdadero de dinosaurios y de última hora presentaron cambios, presentaron reformas que iban contra todo lo que se había construido. Una marrullería, como siempre. Y bueno, yo creo que ahí lo desafortunado es ver que por un lado lo que se había avanzado en materia de transparencia, una ley que ya había sido aprobada, una reforma constitucional que ya hablaba de la máxima publicidad, como con una argucia, con un argumento legal, pretenden evadirlo. El decir que la vida privada puede verse afectada y que por tanto no se puede atender la máxima publicidad. Que no estén preocupados por eso. Yo creo que el tema es que no han entendido que cualquiera que entre al servicio público ahora tiene que aceptar las condiciones que la ciudadanía le imponga. Y las condiciones son que presenten su declaración patrimonial, cosa que ya se hace, pero que también presente la de intereses, que esa es la más importante, con quién está relacionado, qué negocios, qué relaciones profesionales ha tenido que puedan hacer que su ejercicio de servidor público se vea alterado. Y por otro lado, el tema fiscal, porque también era muy de argumento que exigía que los servidores públicos cumplieran con las obligaciones fiscales tal y como se les exige a cada uno de los ciudadanos y a las ciudadanas, a los empresarios, a todo mundo. Entonces, bueno, creo que este tema era claro. ¿Qué es lo que se ha hecho? Hay quien argumenta, no, es que porque yo tengo otra familia y cómo van a saber. Esos eran los argumentos aquí en la sobremesa. Qué desafortunado. Y luego también lo lamentable fue que cuando vieron que había una exigencia ciudadana, decidieron cobrarse venganza y meter una reforma donde le exigía a los ciudadanos lo que el servidor público no estaba dispuesto a hacer. Afortunadamente, pues se dio el veto, se dio una rectificación, aunque sea… Bajo presión empresarial, ¿no? Y creo que también ciudadana, pero fue también, hay que decirlo, un veto que solamente atiende parcialmente. No termina de atender el tema de los servidores públicos, simple y sencillamente elimina la revancha que se les había cobrado, pero que, bueno, nos deja muy mal parados en el debate. Para los que habíamos estado participando, los que pedimos firma, los que estuvimos construyendo, los que presentamos las declaraciones desde antes, pues sí ha sido un duro golpe estar metidos en un debate donde algunos cuantos se llevaron las notas justamente por estas acciones y que no se vio con claridad al final quiénes estaban a favor o en contra. Yo creo que eso es lo que tenemos que destacar. Tenemos que regresar a cómo se dieron los tableros de votación, que no se nos olvide como ciudadanos, pero también tenemos que volver a revisar ahora quiénes están dispuestos a cumplir, porque una cosa es imponerle a otros y otra cosa es imponerse a sí mismos. Creo que aquí fue donde la clase política dio su ejemplo de la calidad en algunos casos o de la poca calidad que se tiene en otros. ¿Tiene dientes el sistema? ¿Sí crees que puede avanzar? Que nos dé los primeros ejemplos de políticos que han abusado de su cargo. Podemos verlos castigados de acuerdo a la ley, digo, sancionados. Sí, yo creo que fue una reforma que sí atiende todos los puntos desde la fiscalización. Bueno, sí, claro, hay que entender… Para hacer los que de aquí para adelante incurren. Los procesos de fiscalización que se realicen de aquí en adelante y los actos de corrupción que se detecten. No quiere decir que lo que ya haya pasado no se vaya a revisar. Si ahorita se detectan y con el sistema actual podrán hacerse la aplicación en este modelo. Pero bueno, lo que yo sí quiero señalar es que va desde el tema de cómo está utilizándose el recurso en tiempo real, en cómo se está llevando la licitación, cómo se está realizando la obra pública, eso ya se contiene. La fiscalización posterior, pero también el tema de las sanciones. Y creo que también el haber establecido nuevos delitos en materia de corrupción y haber establecido nuevos mecanismos para que estos sean investigados, creo que era una parte que le faltaba antes al sistema. La Procuraduría no tenía elementos, no había tampoco mucha posibilidad de que se accediera a información. Ahora creo que el sistema está mucho más completo. Pero tampoco quiero dejar de señalar que ya todavía no entra en vigor y ya hubo tres gobernadores que lo quisieron pasar de listos estableciendo reformas limitantes, salientes, generando un sistema de protección con el nombramiento de magistrados en los tribunales administrativos para que los protejan, ahí van a estar los compadres, fiscales anticorrupción a modo, incluso reformas legales para que en el Estado fuera acotado el sistema nacional anticorrupción. Ayer tuvo que dar un manotazo el presidente de la República y ponerles un alto. Parece que no se ha entendido con claridad, pero creo que este es un buen ejemplo de cómo hay algunos que a pesar de todos los mensajes van a insistir en ser corruptos, pero creo que también es el mensaje para la ciudadanía de que tienen que estar vigilantes, porque esto se ha logrado porque la ciudadanía quiso. Si la ciudadanía no hubiera estado exigiéndolo, ni siquiera lo hubiéramos debatido. Esto también yo lo quiero señalar. Había una omisión en querer atender el tema y hay ahora una omisión en querer implementarlo. Entonces, creo que no nos queda de otra más que ir de la mano a los que creemos en este tema con la ciudadanía, que es la que ha marcado la agenda en materia anticorrupción. Las réplicas en los estados, bajar el sistema a nivel de las entidades federativas, ¿qué tan complicado va a ser? Ya me hablabas de estos intentos de tres gobernadores cuyo apuro es que ya se van, pero otros, Guanajuato, otros estados que todavía tienen un horizonte, ¿tienen candados para que no limiten algunos de los avances que se dieron a nivel federal? Sí, bueno, primero porque hay reformas constitucionales que establecen con claridad algunos supuestos. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales era el de atender la corrupción que se genera por los particulares. Este es un tema que venía demandándose por la ciudadanía. Eso ya está en la reforma constitucional, el hecho de que las personas jurídicas puedan ser responsables penalmente y eso no se puede evitar en ningún estado. Creo que es uno de los temas fundamentales. Hay otra reforma importante en la ley de fiscalización. Es que esconder cosas en fideicomisos, por ejemplo, que ha pasado. Ah, bueno, ya también hay una ley que establece con claridad todo el tema de disciplina financiera, establece qué debe considerarse deuda y cuáles son los mecanismos también de vigilancia de esos fideicomisos. La ley de fiscalización de los recursos públicos también, los cambios que se hicieron en esta materia, establecen que cuando las entidades no hagan la tarea, la Auditoría Superior de la Federación podrá intervenir para hacer la fiscalización porque así se lo soliciten los diputados, los ciudadanos y porque los órganos no sean competentes. Para también evitar que en las entidades haya órganos de fiscalización a modo, que estén siendo complacientes y que lo permitan. Entonces, creo que sí se establecieron mecanismos para que si una entidad no lo hacía, hubiera quien lo llevar a cabo y para que incluso esas omisiones de estas entidades fueran consideradas también responsabilidades. ¿Tienes confianza en que esto funcione, María? Yo tengo confianza en que hay herramientas jurídicas y ya no hay pretextos. ¿Queda también del lado de la sociedad utilizarlas? Yo creo que debemos de ser… obviamente la sociedad debe ser la vigilante, pero creo que no le corresponde a la sociedad la responsabilidad. La responsabilidad le corresponde a los servidores públicos, creo que viene el cambio cultural, creo que los partidos políticos también ya tienen que hacerse responsables de los servidores a los que postulan, para las alcaldías, para las gubernaturas. Creo que eso también ya se tiene que dar. La ciudadanía tiene que esperar buenos resultados, esa es la obligación de los partidos y de los servidores públicos presentárselos, pero creo que los pretextos se acabaron. Se está atando de que en campaña es un político denuncia de otro el corrupto, gana las elecciones a menudo por el desprestigio del otro, lo hemos visto cerca y luego cuando llega ya se le olvidan todas esas promesas. Así es, pero bueno, yo creo que lo único también que tenemos que rescatar de esto es que si no entienden, los que deben de entender en primera instancia, la ciudadanía va a tener una herramienta distinta, que es este comité que se gesta ciudadano para articular el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que esta parte también es fundamental porque ahí se podrán atender denuncias, hacer averiguaciones de inicio, investigaciones preliminares, para determinar si procede o no que algún órgano, una institución intervenga en la revisión de algún caso en particular. Creo que sí ya está completo el panorama como para que se cumpla. Yo quiero oír ahora a los que digan que les faltan herramientas, que no tienen los recursos jurídicos, que no tienen los tipos penales, que no tienen las atribuciones, eso ya no lo van a poder decir. Y creo que eso también es muy importante porque ya se acabaron los pretextos. Bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿Aquí se han puesto en contacto con ustedes los diputados locales de Guanajuato para establecer algún tipo de comunicación? Sí, obviamente han estado en interrelación del Grupo Parlamentario del PAN para determinar los avances y creo que también Guanajuato tiene la enorme oportunidad de ser de avanzada, corrigiendo lo que a nivel federal no se pudo alcanzar. Déjame pasar a otro tema. Vamos a esperar que trabaje el Sistema Anticorrupción, el nacional y el estatal. Yo espero que sea. Vamos a estar atentos a lo que pase porque nuestra chamba será ser escépticos, ser críticos y ojalá nos equivoquemos y nos convenza de que está funcionando bien. Mejor hay que mantenernos escépticos y siempre tratando de mejorarlo. Muy bien, Mayra. Por eso con Mayra nos entendemos muy bien. Oye, el tema de la inseguridad. Tú también conoces de esto. Bueno, se vive en Guanajuato en estos momentos. Todos los indicadores los están marcando, los que se registran a nivel nacional, los que se registran también a nivel local. Un repunte de homicidios, pero también de otro tipo de delitos. Mensajes de las autoridades que a veces nos suenan a pretextos para salir del debate público, como que se matan entre los malos, que la ciudadanía no se ve afectada, que estemos todos tranquilos, que no pasa nada, que es estacional, que es una mala racha. Pero bueno, eso no tranquiliza a nadie, menos cuando las balaceras ocurren en cruceros de la ciudad a plena luz del día y en horas transitadas. Y la sensación en general hoy es de mayor vulnerabilidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo están viendo ustedes desde allá a Guanajuato? ¿Qué se puede hacer para mejorar la coordinación? ¿Se habla así del mando único, sí o no? Pero también, ¿cómo vincular más a la sociedad? Porque hay mecanismos que de repente también resultan cuestionados, como estas mesas ciudadanas que luego resulta que se dedican también a ser proveedores del gobierno, ¿no? Algunos de sus integrantes, Mayra. Bueno, yo creo que lo primero que tendría que yo criticar es que creo que ha habido una mala comunicación con la ciudadanía. Creo que no podemos hablar de que el tema se va a acabar y hacer que la ciudadanía crea en ello solo porque nosotros lo decimos o porque alguien lo dice. O lo señala. Tampoco puedes decir que no es grave. Como al niño chiquito al que le dices que no pasa nada y que no voltee y lo abrazas. Y sigue oyendo los ruidos que le asustan, ¿no? Y creo que eso no es una buena comunicación. Creo que tampoco le puedes decir al ciudadano que esto no es tan inseguro, que vamos en mejores indicadores que otros estados porque finalmente yo vivo aquí y donde quiero que esté seguro es donde yo vivo. No quiero compararme con donde viven otros. Creo que este ha sido uno de los grandes problemas, que no se ha sabido comunicar a la ciudadanía exactamente qué situación estamos viviendo. Y creo que también hemos descuidado el tema del autocuidado, de cómo tenemos que resguardar nuestra vivienda, qué horarios tenemos que mantener. Una situación en la que no tenemos el total control como autoridad. Creo que sí tendría que haber mucha más réplica y difusión de mensajes para que la ciudadanía se cuida a sí misma y se proteja. No como la enorme solución, pero sí como un mecanismo de cuidado, nada más. Como cuando ponen en las ciudades bajo asedio bélico unas alarmas. Nada más tratar de en ciertos momentos tener esas precauciones. Pero creo que de fondo lo que estamos viviendo es una distribución de competencias en donde no alcanzamos a señalar quién va a ser el que venga a resolver el problema en particular. Yo lo dije en el caso aquí de Guanajuato. Lo que estábamos viviendo en el caso de León en particular tenía que ver con la delincuencia organizada. Eso era evidente, era obvio. Y esas son atribuciones que la federación se ha reservado para sí mismas. Incluso hemos hecho otras reformas para garantizarle que sólo ella intervenga. Toda la reforma ha sido para concentrar atribuciones en este sentido. Ley de delincuencia organizada, ley de justicia para los adolescentes. Todo ha tenido que ver con cómo ellos van centralizando todas estas atribuciones. Pero yo vivo aquí y no tengo a quién exigirlo. Creo que esta es también una de las enormes debilidades que ahorita se corren y que creo que tiene que hacerse en forma clara una delimitación de qué es lo que le va a competir a cada una de las autoridades, qué es lo que yo como ciudadana le puedo exigir al municipio, por ejemplo. Qué es lo que sí puedo esperar del municipio y qué es lo que no debo de esperar del municipio, pero qué es mi derecho exigirle a otras autoridades, ya sea en el Estado o la federación. Creo que esa es la comunicación que ha fallado, que se tiene que recuperar y tenemos que tratar de volver a tener confianza en las instituciones, porque si no vamos a tener al rato grupos de autodefensa o ingobernabilidad. Y esto puede ser muy preocupante. Tampoco se trata de alarmar de más ni decir que León ya es inseguro y tratar de alejar la inversión ni nada por el estilo, pero sí creo que tomar las medidas y decir a ti, ciudadano, te toca cuidarte de esta forma, a mi municipio yo cuidaré esto, el Estado cuidará estos otros ámbitos y la federación vendrá y protegerá en estas circunstancias. Creo que es lo que tendremos que hacer. Un sistema de denuncias más articulado con seguimientos, porque también la ciudadanía está cansada, está reportando y que no pasa nada y que la respuesta sea es que los entregué al Ministerio Público, pero pues ahí ya los dejaron ir y ya volvieron a mi colonia y no sucedió nada. Creo que si no hay seguimiento en el sistema de denuncias, también lo que ha sucedido es que dejemos de denunciar y luego veamos los problemas hasta que ya están mucho más graves de lo que habían iniciado o de lo que habíamos visto. O sea, hay tareas para todos. Yo creo que este es un tema de articulación, pero también de comunicación. Mientras no haya una comunicación adecuada, creo que los ciudadanos no van a estar tranquilos. Mientras le digamos que no pasa nada cuando yo veo que en la calle o en el boulevard donde mis hijos transitan sí pasa… ¿Y qué tal que los políticos se van de vacaciones, se van de gira, etcétera, mientras se está ocurriendo esta emergencia? Bueno, yo en lo particular tengo que decir, yo no me hubiera podido ir, pero creo que esta es una decisión personal, es una decisión personal y bueno, cada quien toma responsablemente lo que tiene que hacer. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tú como candidata en campaña a un puesto público, le dirías a los ciudadanos, y a los seis meses me voy a ir de vacaciones. Quiero que me entiendan que es una decisión personal. Cuando estás pidiendo el voto no lo haces. ¿Por qué si lo haces cuando ya estás en el cargo? Pues dime todo cuando estás en campaña, ¿no? Dime que te vas a ir de vacaciones cada seis meses, que vas a hacer tal y cual cosa para ver si voto por ti o no, ¿no? A lo mejor yo creo que en ese momento ni siquiera era un tema que él hubiera considerado como necesario decirlo, tal vez, ni siquiera tal vez le hubiera pasado. Porque si un político va y dice, voy a tomar mis decisiones personales, esas no les competen a ustedes, yo voy a ser alcalde de ocho a cuatro. No, bueno, yo creo que la decisión personal tiene un efecto que es calificado por la ciudadanía. Yo lo comento porque yo estaba en la Secretaría del Ayuntamiento y por algunos temas yo ni siquiera podía dormir. Entonces, creo que eso cada quien asume cómo responde y cómo reacciona ante determinada problemática y también la ciudadanía calificará esa circunstancia. Yo no quiero ni justificar, tampoco quiero juzgar. Lo único que digo es que los hechos ahí están y quien tiene que valorarlos es el ciudadano y la ciudadana. Déjame hacerte una pregunta complicada. Si lo hubiera hecho Bárbara Botello, si lo hubieras criticado. Yo creo que en los temas de seguridad, y aquí yo sí quiero también señalarlo, traté siempre de ser muy objetiva precisamente porque no es un tema que deba de partidizarse. Es un tema que nos compete a todos, que si hacemos alarmas exageradas podemos perjudicar a la ciudad. Si decimos que tenemos tantas debilidades podemos incluso hacer pensar a los delincuentes que este es un buen lugar para su ejercicio profesional y venir a robar nuestra ciudad. Creo que esto no es un tema que tenga que darse información que no es necesaria dar, que es necesaria dar solo por aparecer o que alarmemos de más, porque también generamos más inseguridad y no contribuimos. Yo creo que aquí es un tema objetivo. Yo digo que, yo contesto, yo en lo personal no me hubiera hizo. Pero esa es mi respuesta. Yo lo demás lo dejo a juicio de los ciudadanos. ¿Sería sano que entre miembros del mismo partido político de repente también se podían hacer críticas muy objetivas? Pues yo creo que es. Y por eso también yo insisto, el tema de la comunicación no es relevante. Si tú comunicas que no pasa nada y sí está pasando, yo creo que lo que la ciudadanía está leyendo es que le estás mintiendo. Déjame preguntar. ¿Se apareció Bárbara Botello? Le hicimos una entrevista, aunque tú no lo creas, aquí platicamos. Ah, qué gusto. Y señalaba sus críticas a Rocío Naveja, presidente de la Mesa de Seguridad, por este tema de ser contratista al mismo tiempo del gobierno del Estado. A través de la Secretaría de Seguridad, un conflicto de intereses. Pero de pasada te mencionó Bárbara Botello y dijo, bueno, y también Mayra Enrique se dedica a esto, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, mira, la verdad es que… ¿Qué me dices de eso? Yo creo que sí hay un enorme grado de cinismo en el tema. Yo recuerdo perfectamente un comité anticorrupción, creo que así se denominaba, donde estaba una persona que le acompañó a un viaje a Las Vegas y justamente se cuestionaba el conflicto de interés, no solamente por haber asistido a Las Vegas, sino con qué recursos, pero además quien era titular de ese comité anticorrupción. Eso lo hizo Bárbara Botello. Claro. Pero… ¿Quién luego contestó que tenía para eso y más? Siempre tiene muy poca memoria para muchas de las circunstancias. De hecho, ni siquiera se acuerda que gran parte de la problemática de inseguridad se gesta en su gobierno por decisiones administrativas. Entonces, decisiones de no contratar, decisiones de no hacer mantenimientos, decisiones en el tema incluso de la operación policial, creo que se le olvida muy rápidamente. Y yo creo que en este caso más bien trataba de evitar la pregunta que todos queremos hacer de cómo fue posible que se desviara el recurso, que era indispensable para la seguridad pagando a empresas fantasmas, cuestión que sí está acreditada. Hay un proceso sobre eso. Entonces, bueno, yo creo que los temas de ella creo que los debería responder ante la ciudadanía y tratar de estar mandándole mensajes a otros y desviando el tema no le va a servir porque la ciudadanía sabe lo que sucedió, sabe cómo se recibió la ciudad por parte de ella y cómo no la entregó. Y muchos de los temas de seguridad que no se atendieron fueron porque los recursos que eran destinados para esos temas, ella decidió ejercerlos en forma distinta, o por revanchas o por decir que había gente vinculada a un partido político, dejar de hacer contratación de servicios que eran indispensables para mantener el monitoreo y el diagnóstico de seguridad en el municipio y tomar decisiones. ¿Qué funcionaban mientras estaban ustedes, Ricardo Sheffield? Y otros presidentes municipales. Yo creo que pasaron demasiadas cosas, tuvimos muchísimos eventos de carácter administrativo que generaron que nuestra policía se desmoralizara, que generaron que no avanzáramos en temas de capacitación, que generaron además poca operación policial porque no había los recursos. Bueno, y luego resultó que la propia rectora de la Universidad Humana y Mundial, Rocío Navejas, también le vendió un curso de capacitación a la administración de Bárbara Botello. Pero a ver, ¿qué está pasando? ¿No sería sano también que en este tema tenemos un problema de seguridad? Hay recursos para la seguridad, hay recursos federales, hay recursos estatales. Y luego de repente vemos que se hace todo un entorno donde se convierte en un gran negocio. Vender cámaras, vender patrullas, vender asesorías. No estamos empleando mal el dinero. Lo he señalado y lo dije cuando se aprobó el presupuesto. Las reglas de operación estaban diseñadas para generar un mando único, porque a la federación lo único que le ha interesado es concentrar las competencias, las atribuciones y el recurso, pero no dar respuestas ni las soluciones para la ciudadanía. Ellos quieren quedarse con todo y generaron las reglas de operación. ¿Bajo este gobierno también en el anterior? ¿Perdón? ¿Bajo este gobierno federal? En este gobierno federal han concentrado todo su intento del mando policial. Si ni siquiera tienen cuestiones como las que estamos viendo de alto impacto en el municipio, ¿cómo van a atender las cuestiones de robo a casa habitación, el asalto a mano armada? ¿Cómo lo van a atender si no hay ni preocupación cuando las cosas son graves? No hay presencia de elementos federales en cuanto a lo que yo. Cuando menos parece que no hay preocupación. Eso es lo que se percibe. Yo sí creo que el tema de fondo tiene que ver incluso con la forma en que se distribuyen los recursos y lo dijimos en su oportunidad cuando se aprobó el presupuesto. Se generaron reglas de operación y se delimitó. ¿Para qué tenía que ser utilizado el recurso? Y nosotros alegamos que cada municipio tenía necesidades diferentes, que no podían decirle que se contrataran determinados proyectos o para determinadas acciones cuando había necesidades específicas. Si León ya había avanzado en muchos otros temas antes y ya tenía cubierto cosas que otros municipios no tienen, ¿por qué teníamos que estar siempre pagando sobre lo mismo? Y este es una de las grandes problemáticas a las que se enfrenta el gobierno de Héctor López. ¿Oye, como diputada federal, crees que eso se puede cambiar? Mira, yo lo que veo es que hay una enorme mayoría, una gran mayoría allí en la Cámara, no solamente es el PRI, son sus aliados, que están dispuestos a aprobar lo que manda el presidente de la República. Las reglas de operación no las aprobamos nosotros, las aprueban luego ellos, nosotros solamente establecemos ciertos lineamientos básicos, pero luego ellos emiten las reglas y establecen para qué tienen que hacer. Y el centralismo al que estamos volviendo ha impedido que los municipios se desarrollen con toda la fuerza que debería de hacerse. Yo la verdad también creo que si bien hay recurso, el recurso no está para atender lo que nosotros estamos exigiendo. Y también lo quiero decir con claridad, ha sido un enorme esfuerzo de los gobiernos municipales en el Estado destinar el recurso para las cuestiones operativas, porque todo está diseñado para que construyan, por ejemplo. ¿Y para qué quiero construir si lo que yo necesito es tener más bien las patrullas, o tener equipamiento especial, o más cámaras, o tener quien monitore las cámaras? O más elementos. Yo creo que sí hay un tema a revisión profunda en cómo se distribuye el recurso, porque luego nos vamos con idea de que solo porque se dice que cierto monto va a seguridad, o cierto monto va a educación, quiere decir que estamos bien. Cuando desglosas y te das cuenta que el recurso de educación se va para pagar prebendas, privilegios, subsidios… Recursos de capacitación a empresas inexistentes o existentes, pero no certificadas. Y en seguridad es para estar pagando, según esto la prevención, que debe ser de largo plazo, pero que cada año cambia las reglas y los objetivos. Y también eso yo lo puedo decir hasta incluso con mi despacho particular, porque sí tuve un despacho y trabajó y fue visible. No los hayas escondidos. Y nada más ahorita está en suspensión de actividades porque hay conflicto de interés, pero seguramente volveré al mismo. Pero no puede ser que establezcas un programa, implementes, dinamices a la población a trabajar en algo y el año siguiente llegue la federación y te diga, ya no nos gustó que atiendas jóvenes, este año mejor vamos a atender mujeres. Y se queda corto, y se queda corto. Eso es lo que ha venido sufriendo todos los municipios del país. Pero los consultores le entren a todo, dicen, bueno, ahora capacitamos mujeres, ahora hombres, a mí paga mi curso. Porque cree uno, yo cuando menos en mi casa yo sí creía que podíamos nosotros empezar y seguir, y dar seguimiento. Desafortunadamente no fue así, ¿no? Conoces a ambos. Desafortunadamente no fue así y también tengo que decirlo. Por eso también ya una vez que se me señaló que yo iba a estar en la lista como diputada federal, en una lista que ya estaba aprobada por el Consejo, aunque no registrada, yo dejé de prestar actividades para evitar que se prestara malos entendidos y poder señalar con autoridad moral y decir está mal, como lo hemos estado haciendo. El destino de los recursos está mal diseñado, no hay quien lo vigile, no vemos nosotros quien haga evaluaciones a esas empresas, e incluso hay casos tan cínicos donde la federación te dice a qué empresas contratar. Son las únicas autorizadas. Entonces, creo que en este modelo es poco probable que el recurso que tiene la federación no sirva de algo. Lo que se tiene que diseñar es un modelo donde puede aportar recursos el propio municipio para sus necesidades específicas, si no, no va a haber avances. Te pregunto finalmente, con todo este panorama y estas complejidades burocráticas, que por ejemplo no nos dejan ni comprar un kit para asumir las responsabilidades que les marca la nueva reforma, el nuevo sistema penal. Así es. ¿Ves equipado al municipio y al Estado, y bueno, incluso la federación con la poca ayuda que pueda prestar para hacer algo efectivo e impactante en materia de seguridad en León? ¿O nos espera que esto empeore? Yo sí creo que León ha sido durante mucho tiempo un ejemplo en materia de seguridad. Creo que podemos rescatar ese lugar que teníamos de reconocimiento en todo el país. Creo que además tenemos las tecnologías aquí, y el tema de la apuesta tecnológica que se hizo durante muchos años fue fundamental para mantener y avanzar en estos temas y evitar que se vinieran aquí a refugiar o a pelear los grupos de la delincuencia organizada. Creo que sí se puede hacer mucho. Creo que lo que debemos hacer es que haya otros responsables también de este uso de nuevas tecnologías. Y quiero poner un ejemplo muy claro, el tema del robo de hidrocarburos. Este es un tema que con tecnologías lo podrías detener, lo podrías cuando menos identificar. Creo que Pemex la tiene, pero no quiere hacer nada. En lugar de estar exponiendo a nuestros elementos, a la población, porque alrededor del negocio del robo de hidrocarburos hay muchos otros negocios ilícitos. Y va a venir el lavado de dinero, va a venir a que se quieran asentar en una ciudad. Pero ahí quisiéramos ver a nuestras autoridades políticas negociando. Digo, si vamos hasta Alemania a conseguir una inversión, ¿por qué no ir a Pemex, a la torre de Pemex, y decirle al director de Pemex, haz algo en Guanajuato con el tema? De hecho, fue uno de los requisitos, y ahí sí quiero señalar a la diputada Karina Padilla y su servidor, estuvimos cuando se trabajó la nueva ley contra los delitos en materia de hidrocarburos. Incluso está en la exposición de motivos el señalamiento de las obligaciones que esto le implicaba a Pemex y que no quisiera dejar todo solamente para una vez que se cometiera, sino todo el tema en materia de prevención y también en la aportación de información que pudiera llevar a que estos delitos disminuyeran. Pero sí es una articulación muy compleja, creo que se hizo en su momento cuando se aprobó la ley, pero ahora tenemos que dar el seguimiento para exigirla. Y yo creo que como en ese tema hay en otros muchos la posibilidad de que se avance. Yo sí veo en Guanajuato en particular, a nivel estatal, una de las mejores secretarías y procuradurías del país. Yo sí creo que se puede hacer muchísimo. Lo que se requiere también es que las partes que tienen las competencias para sí mismas hagan su tarea y actúen con oportunidad. Y en el caso del municipio de León, yo estoy convencida de que si hay apoyo, si hay recursos, la policía vuelve a ser la número uno a nivel nacional. Y también yo voy a seguir peleando porque el municipio conserve su policía y no hay un mando único, porque si esto estamos viviendo solamente por la falta de presencia o cuando menos de conocimiento de lo que están haciendo otras autoridades, ¿qué va a pasar cuando ya no esté aquí la responsabilidad? Yo sí creo que es un tema que tenemos que seguir peleando. Y yo aquí sí quiero también señalar que cuando menos entre la Comisión de Seguridad estamos trabajando en ello y vamos a seguir contribuyendo en la medida en lo que podamos, sobre todo para aquí y para León. Mayra, muchas gracias. Siempre se va el tiempo muy rápido platicando contigo porque los temas, hay temas y hay capacidad de debate en la diputada Mayra Enríquez para entrarle a todos. Bueno, nos vemos. Te agradezco. Seguimos aquí. Gracias a Mayra Enríquez. Y vamos a continuar. Vamos a cerrar ya casi con información. Gracias. Gracias.